¡Vamos! 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 Hacia arriba con él, no le estoy madrugada, que hoy lo haría ser fuerte. El mundo se olvida, de estas cosas lo sé, yo soy parte de todos, uno va a sobrar de la muerte, yo no quiero la sombra del árbol del mundo. Nadie baila esta noche y empieza a sober. No salgo en tu diario, ni tampoco en TV. Hoy escucho la radio, el mejor no se ve, el dolor en mi vida, puede aliviar. Solo salgo en mi vida, por un tiempo no más, yo no quiero la sombra del árbol del mundo. No salgo en mi vida, por un tiempo no más, yo no quiero la sombra del árbol del árbol del árbol del árbol del árbol. No salgo en mi vida, por un tiempo no más, yo no quiero la sombra del árbol 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 del árbol. Nadie baila esta noche y empieza a sober. Yo no quiero, yo no quiero la sombra del árbol de suerte Nadie baila esta noche y empieza a llover Nadie baila esta noche y empieza a llover Nadie baila esta noche y empieza a llover Hay que ver el mono, gracias Gracias, buenas noches Gracias por compartir